Música Muy buenas a todos chavales, si te estoy comentando otro video más y estamos aquí con PulseMC en una partida pública de Overcast Network, saluda Hola a todos chavales, aquí muy bien Comentando Soy rojo, ¿y tú? Yo también ¿Te crees que no le da el tabulador o que noob? No, perdóname tío, yo lo quería Estás castigado Hazte el jodido pico de diamante Ya me está haciendo el armor, pringao Ya, yo ya la tengo hecha, ¿qué te crees chaval? Es que tú vas a un paso por adelante, ¿no? Sí, yo soy Dios, ¿vale? No, sí, a ver, creerte te creo Otra Pero me lo sé Sí A ver, me voy a hacer un jodido cubo Eh, palabrotas en mi canal nada, ¿eh? ¿Jodido es una palabrota, tío? Desde que yo lo diga Si digo que hola es una palabrota Por cierto, me hago doble ¿Ahora? Madre mía El puente está hecho, el puente está hecho, chavales Me están disparando flechas No cruces, no cruces sin mí, ¿eh? Ya he cruzado XD Lol, gente sin armor Subir KD No hagas Spunkit, ¿eh? Que estás grabando Te lo recuerdo Ya, ya Eh, chicos, ¿sabéis qué gruio hace Spunkit? XD De regaliz Es un chico legal ¿Por dónde has ido? Eh, ya estoy rompiendo el core ¿Dul ya? Estoy en el core enemigo Vale, yo ya voy, vaya, ¿vale? Voy a romper Estoy rompiendo una dobsidiana No lo liquees ¿Vale? ¿XQ? Ah, no Ah, sí, sí, sí Te va uno Te tira Si es de mi team ¿A que se dé tan pringado de morir? Me están disparando Yo he roto ya a core He roto ya a core No lo liquees, ¿eh? Que quiero romper yo también Yo es que quiero liquearlo, tío No, no, no liquees ¿Vas a seguir rompiendo piezas? Vale Bro que a pies Pero eso no te va a contar más, ¿eh? Pero bueno Ya lo sé, ya lo sé Eso es lo que me aburro Y me pongo a romper obsidiana Que es lo más divertido que hay en Minecraft Me voy a romper Y cuando yo rompa Lo liquea si quieres No, no, no Liqueo Uh, chaval Liquealo, liquealo, liquealo Va, venga, lo liqueo He muerto Esta partida es un puto peli Estoy liqueando ya Bueno, yo he liqueado Sí, se pira, ¿sabes? Lol Bueno, chicos Habéis visto aquí un gameplay súper rápido Haciéndome un objetivo ya Liqueando core Sí, lo he liqueado yo Bueno, y un compañero también Pero bueno Sí, sí, sí Vente a nuestra corea Bueno, ahora vamos a cambiar de modo Bueno, estamos aquí en Broken Unity El mapa del lag Que me lagué hasta a mí con este ordenador Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da Con el lag este Así que bueno Eh... Nada, a ver cómo se nos da esta partida Sé que me va a laggear Pero bueno Si me laggea demasiado parague Y si no, pues Yo creo que este mapa Lo que le pasa es que está corrupto Y no sé por qué lo metieron corrupto Tendrían que volver a hacerlo Sin meter la corrupción Pero bueno Ya no se puede tocar nada A mí de media grabando Me va a 300 FPS De media A la cara le voy a dar F3 Mira, me ha bajado ya a 120 O sea, de media me va a 300 ¿Veis? 80 104 104, 114 Es el mapa del lag Que lo sepáis Y si lo habéis laggeado Pues no es culpa mía Bueno, sí, pero No, no es culpa del creador del servidor No, del mapa Bueno, ya veréis que ahora se me laggea en nada ¿Veis, veis, veis? Ya se me está comenzando ahí A dar tiron Pequeños tirones Que nota solo el que graba Mira, ese tío Voy a tener que asesinarle Bueno, ya le han dado A ver cómo está aquí el No me está dando lagge ahora Que estoy grabando Que extraño Pero bueno A ver El enemigo tiene A LOL LOL, 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 LOL Chaval Chaval, chaval Mira, chaval Qué grande el enemigo Que haya hecho esto, tío Voy a ir de los primeros Sí, señor No voy a hacer una recarga de chums Porque si no Voy a caer al vacío Así que Voy a ir a la lana ya A ver si me puede hacer la double Uy, el parkour Mi gran amigo El parkour de este mapa Que siempre me la juego Aquí Y siempre la leo ¿Ves? El sprint lag también El sprint lag, eh El bendito sprint lag, chaval Mira, ya he pillado una lana Me llevo aquí esto Fuera esta armor Mira, ya aquí hay un enemigo Habrá un arco Por aquí arriba, ¿no? Ah, no Hay pociones Que me las voy a quedar De las de debuff Qué pesado Esto lo puedo tirar No En realidad no quiero Los de debuff Para nada Bueno, sí Esto lo puedo quitar Mira, le voy a tirar Un poison Qué primo Tenemos la de perder Pero bueno Vale, 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 vale Muerto, muerto, muerto Podemos seguir Voy a intentar ir a la otra lana Pero no liarla en el parkour Que es mi especialidad No me gusta No me gusta No me gusta Yo quiero ir en grupo Vale Está difícil, eh Lo veo difícil La verdad A ver Compañero Al vacío Vale Me han dado la kill ya He pasado No me han tirado Perfecto, perfecto, perfecto Me siguen persiguiendo Sí Ya no me disparan Voy a intentar ir a hacerme la single Ahí, tono Pero bueno LOL El puente está hecho Perfecto, perfecto, perfecto Vale Tengo muy las de ganar Vale, ya me está empezando Esto a laggear Bueno, la single me la hago Menos mal Ahora intentaré ir a por la doble Pero la single me la hago Mira que veo al compañero Tranquilo compañero Que me la hago yo Vale O sea, ya sé por dónde venir Mira que compañero Mira, han puesto ya una lana El tío está esperándome aquí Bueno, una lana Ya me la he hecho Bueno, hemos perdido Pero me he hecho la nana La nana, eh Bueno, espero que os haya gustado Esta segunda parte Y voy a ir a Destroy the monument A ver cómo A ver cómo se me da esto Nos vemos ahora Vale, pues estamos ya aquí En la última parte Con Vice Note Para romper un poco Un poco más de core Y DTM Ya lo enseñaré En otro vídeo Así que nada Voy a hacerme aquí la armor Eso, hola Te habías olvidado de mí Malo, si está ahí Aquí lo tenemos A Vice Note Tiene una skin un poco extraña Pero bueno A ver Es temporal No, si temporal Espero que sea temporal Porque si no Mal, vamos Estoy yendo Estoy yendo por los túneles Voy a hacerme un barquito Te hago otro a ti, anda No rompas, tío Vámonos aquí Oye, tío Maldita mesa de grab, tío Ya, ya A ver qué hay en este cofre Hola, chaval Me lo quedo todo para mí Para ti no te doy nada Claro, claro Venga, va Tú vayas por el izquierdo Y yo por el derecho Mira, pilla tú este bote Bueno Yo me cargué uno Con un pico de hierro Es un poco aburrido Pero bueno No, si morir te mueres Porque la gente te persigue Ja, 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 ja Mira, estoy yendo Aquí al Core Vamos a ver Vamos a ver No me persigue nadie No me persigue nadie Tengo todo el tiempo del mundo Tengo todo el tiempo del mundo No piques la misma que yo Que te veo Que vamos a tardar mucho tiempo Y ya te lo digo yo Que gordos Defiéndeme, por favor Vamos, vamos, vamos ¿Están matados? ¿Me están disparando? Vamos, vamos Vamos, maldito cobre de obsidiana Por favor Vamos, vamos 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 Cubo de obsidiana Te falta nada Te falta nada Por favor Menos mal Voy a intentar liquearlo Voy a intentar liquearlo Voy a cargarme otro bloque No, por favor Vamos, va Que voy a liquear este core Se han hecho los dos cores Un tío Bueno, tío Te vi Vamos, vamos Besa el otro ya Besa el otro ya Vamos, va Vamos Voy a liquearlo Bueno, pues Ódiame Allá tú Pongo aquí la crafting Y voy en bote Porque yo me la juego Mira, ves Ese core Lo he liqueado yo Bueno No está mal Bueno Chicos Espero que os haya gustado Este primer vídeo De Overcast Network Con diferente gente Y nada Hasta otro vídeo No está mal